Como se observan las imágenes, dos hombres se encontraban robando cable de un comercio ubicado en las inmediaciones de Carlos María Ramírez y Vigo, cuando fueron avistados por los monitoreadores del Centro de Comando Unificado, quienes enviaron móviles al lugar. Al llegar a la intersección de Carlos María Ramírez y Egipto, los efectivos policiales detuvieron a tres personas. Una de ellas, menor de edad, se encontraba fugada de Linau, por lo que fue reintegrada a dicha institución. Puestos ante la justicia los dos hombres restantes, se cesó la detención de uno de ellos, al tiempo que se condenó a Hugo Fernández, de 36 años, poseedor de seis antecedentes penales, como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, a la pena de siete meses de prisión.